Darlo yo me imagino que muy contento, ¿no? Te lo has ganado. Sí, contento. Bueno, creo que es el fruto de mucho trabajo durante años y bueno, por fin, puedo estar en la selección nacional y la verdad es que es una alegría inmensa, es lo que todo jugador sueña y creo que más en España con el grupo que hay, poder formar parte de él, la verdad es que es muy bonito y ahora, bueno, ya asimilado a ser útil para el equipo, ayudar en todo lo posible y a ir a por el Mundial. La pena es que te has tenido que batir el cobre con un amigo como es Carlos y un jugador que también se lo merecía, ¿no? Sí, es una pena, ¿no? La verdad es que en España hay grandes jugadores, no solo Carlos, que sin duda lo es y ha demostrado, ha hecho un temporadón también este año, sino bueno, también Rafa Martínez y Pablo Aguilar, creo que también son jugadores aptos para esto, pero España es muy complicado entrar y por eso también es bonito para mí, ¿no? El haber podido entrar después de tanta competencia, ¿no? Y seguro que tanto Carlos como Rafa van a tener otras oportunidades y creo que se merecían también estar, pero solo pueden ir 12. ¿Va a ser realmente tu rol, tu papel en Turbía? Bueno, no lo sé, ahora ya estar dentro del equipo y buscar un poco mi rol, pero bueno, no creo que cambie mucho respecto a estos partidos en el sentido de aportar intensidad defensiva, de aportar contraataques, de jugar un poco más penetrando, ya que hay grandes tiradores en este equipo y bueno, a partir de ahí, pues intentar si se puede seguir creciendo y si no, pues asumir ese rol y ayudar al equipo. ¿Cuándo te dijeron que te quedabas en la lista para Turbía? Nos lo dijeron en el avión de vuelta de Eslovenia, nos lo dijo Sergio, Sergio habló primero con Carlos, que supongo que fue el mal trago para él y seguro que por verme en su piel pues no tiene que ser fácil, ¿no? Y luego ya me dio a mí la buena noticia que eso siempre es más fácil y más agradable. ¿Has podido hablar con Carlos después de la decisión del entrenador? Sí, hablé con él después, le dije que había sido, siempre lo había dicho, ¿no? Que era una lucha, una competencia bonita por poder y al mundial. A él le ha tocado ese lado amargo, pero yo le dije que siguiera trabajando, que seguro que al final iba a tener esa oportunidad. Realmente es tu año, ¿no? Después de la CB, el tercer partido, fuiste decisivo, ahora mundial, perfecto, redondo, ¿no? Sí, ha sido un año para mí muy bueno, ganando la liga, la temporada que personalmente también me ha salido muy bien y ahora podría ir al mundial a ver si continúa la inercia y lo ganamos, ¿no? Muy bien. Gracias.